Agradecerle a NICE esta empresa que crece, crece y crece. Vinimos en el 2021 y hoy ya tienen 100 empleados y empleadas más. Nos encanta cuando hay un empresario argentino que reinvierte su rentabilidad, que cree en la Argentina, que cree en el trabajo argentino. Esta es la forma en la que vamos a salir adelante. Estamos visitando una empresa que es para nosotros el prototipo de lo que es el desarrollo de la Argentina. En el 2020 éramos 40 personas y hoy somos 260. Y vamos a estar tomando en agosto, para la línea productiva que estamos inaugurando, 100 personas más. La verdad es que me gusta hacer el laburo que estoy haciendo. Y el lugar está bueno, buen compañerismo. Me siento bien. Gracias. 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 Gracias.